Bueno, acá queda ya el tiburón tigre terminado en todas sus partes, este inicio del video es para sumar un poquito al paso anterior a la base, lo que me faltaba terminar era sacarle el lustre y hacer la base en la cual va a estar parado. Esta la realicé con distintas maderas segmentadas, dejándole los laterales desparejos, bien lustrados y bien lisos pero en formas que no son rectas, intencionalmente. Se le hizo unas varillas de cobre para donde queda elevado y de esa manera no tocan las aletas la mesa. En algo que nunca lo comenté o lo redacté, está hecho totalmente con madera reciclada de pallet. Obviamente que seleccionadas, cortadas, segmentadas, son más de 700 piezas. Espero que les guste y así es como quedaron. Los ojos con resina, después de ponerle glóbulo ocular, le hice un relleno con resina epoxi o vidrio cristal como le dice, transparente. Muchas gracias, gracias por ver los vídeos, espero que les guste.